Solo agregándole este ingrediente a tu champú, podrás acabar con la caída excesiva del cabello y lo hará crecer por mucho. Desde que pruebes este champú, jamás dejarás de usarlo, ya que lo que hará en tu cabello te encantará. Bienvenidos a Vive por Más Tiempo. Si es la primera vez que visita nuestro canal, te invito a que te suscriba y que active la campanita de notificaciones para que recibas todos nuestros videos. Y si te gustan las recetas naturales, dale like a este video. Hoy te enseñaré cómo preparar un champú totalmente natural a base de romero para detener la caída del cabello. El romero es una excelente hierba para detener la caída excesiva del cabello y acabar con la alopecia. El romero dilata los vasos sanguíneos, por lo que estimula la irrigación de los folículos pilosos y permite que estos se nutran correctamente. El crecimiento mejora rápidamente y crece más fuerte, más sano y por tanto deja de caerse. Uno de los principales beneficios del romero es su poder para combatir la caída del cabello. Esto se debe a su alto contenido en vitamina B y además el champú con romero ayuda a activar la circulación sanguínea en el cuero cabelludo, permitiendo que mayor cantidad de nutrientes y vitaminas penetren a los folículos pilosos. Este champú de romero tiene la capacidad de detener la caída del cabello por completo. También aumenta el crecimiento y te ayuda a oscurecer las canas. Aporta brillo y suavidad. Es ideal para todo tipo de cabello, tanto para cabello graso, misto o seco. Además, aporta brillo y nutrición y es ideal para las melenas oscuras, ya que tiene propiedades que ayudan a profundizar la tonalidad más oscura y a oscurecer las canas. Uno de los grandes secretos del romero es que cubre las canas y aporta un brillo inigualable. Ahora pasaremos a preparar el champú de romero. Para esta receta solo necesitarás tu champú de uso habitual. 4 ramas de romero fresco. 1 cucharada de aceite de coco. 1 poco de agua. Lo primero que debes hacer es tomar las hojas del romero y ponerla a licuar con un poco de agua para sacar todo el zumo del romero. Cuando ya esté licuado, colamos el zumo de romero. Luego, en una taza, agrega la cantidad de champú que vayas a utilizar. Le agregamos al champú el zumo de romero y la cucharadita de aceite de coco. Mezclamos muy bien hasta que todo se integre. Luego que esté listo, lo aplicamos en nuestro cabello. Aplica este champú cada vez que vayas a lavar tu cabello y masajea tu cabello por 5 minutos para que las propiedades penetren al cuero cabelludo. Puedes guardarlo en un frasco para tenerlo preparado o de igual manera puedes prepararlo cada vez que vayas a utilizarlo. Después de probar este champú, te aseguro que nunca volverás a usar otro champú en tu cabello. Si te gustó el video, te pido que lo compartas con tus amigos y familiares. Y si llegaste hasta el final, escríbeme la palabra Romero para saber que lo viste completo. ¡Gracias por visitarnos! ¡Gracias por ver el video!